Deseando las mayores bendiciones en su vida, leo de II Timoteo capítulo 2 versículo 21. Dice así, Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muchas veces se celebra las acciones de niños que obran erróneamente y se dice que son graciosas dichas acciones. Con esto se estimula y motiva a que repita dicha acción. Es muy grave y no se entiende que los niños son esponjas, a las que lo que les cae lo absorben de tal manera que difícilmente llegan a desarraigar. Y precisamente lo que se aprende en la niñez llega a manifestarse todos los días en la vida de dicha persona. Y en general, para toda persona, a todo lo que se le presta atención y se llega a realizar como acción, es algo que queda grabado al inicio débilmente, pero luego, si se continúa practicando, se hace sumamente fuerte. Esto induce en manera muy razonable a no aceptar teorías que si se acogen tendrán un efecto corruptor. Debe purificarse la mente de todo concepto indebido que, si es albergado, lo apartaría de la segura palabra de Dios hacia las invenciones humanas, degradación y corrupción. Debe resistirse la obra que hace el enemigo mediante instrumentos de deshonra. Se debe escudeñar las escrituras con mucha oración, encontrando así un camino seguro para seguir. No un camino humano, sino el camino que conduce al cielo. La obra de purificación es una obra individual. Nadie puede hacer esta obra por otro. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Es usted mismo que debe limpiar su vida de toda sociedad que contamina. El Espíritu de Dios trabajará por medio de instrumentos humanos santificados, a los que guiará para que procedan correctamente. Le serán proporcionados capacidad y gracia. Así llegará a estar lleno de un ferviente deseo de predicar las verdades divinas, firme, decididamente y en una forma clara, al mismo tiempo que testificará por su propia vida la belleza de lo que el Señor puede hacer en la vida de todo el que lo acepta. Recuerde siempre la promesa, si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Deseo que el Señor le ilumine y le lleve a entregarse a él, viviendo de acuerdo a sus planes. Bendiciones abundantes sean en su vida.